Muy bien. Estamos gracias a Dios en esta noche porque podemos compartir contigo algo. Estamos comenzando este video y queremos compartir de la palabra del Señor. Siempre que hago videos en vivo es para compartirte algo que el Señor haya puesto en mi corazón. Y en este caso ahora vamos a compartir algo que el Señor ha puesto en el corazón nuestro, de mi esposa y el mío. Y lo que queremos compartirte es lo que dice ahí en el título del video. Yo sé que lo acabo de comenzar. No sé cuántas personas vayan a estarlo viendo en vivo. Pero para aquellos que lo van a ver ya después cuando ya esté grabado el video. Bueno, ahí lo dejamos desde ahorita diciéndote. El tema es de la meditación. Una pregunta o una frase que más bien suena como frase. Pero que también pudiera ser una pregunta. ¿Qué difícil es ser cristiano? ¿Qué difícil es ser un discípulo del Señor? Qué difícil es ser incluso hasta un hijo de Dios, un seguidor de Cristo, un fiel siervo también o una fiel sierva. Y ha sido una frase que nos salió del corazón a nosotros cuando estábamos compartiendo y meditando de la palabra del Señor. Y al meditar en ella y compartirla, mi esposa y yo, nos dábamos cuenta de cómo en la Biblia vienen todos estos ejemplos de gente que tuvieron su encuentro con Dios, con el Señor Jesucristo. Y aún con eso tuvieron sus batallas, tuvieron sus dudas, quedaron tal vez en deuda, por decirlo así, con Dios. Y entonces lo que nosotros nos dábamos cuenta era darnos cuenta plenamente de eso. Es muy difícil porque traemos mucho bagaje, traemos muchas cosas en nuestra vida. Y entonces por ahí nos damos cuenta de lo que el Señor está haciendo con cada uno de nosotros. Y a veces pasamos más tiempo diciendo o creyendo que somos cristianos, pero no nos damos cuenta de la realidad, de la realidad que hay en nuestra vida, de lo que en verdad estamos haciendo nosotros como hijos e hijas de Dios. Si lo pusiéramos en una báscula, si lo pusiéramos en una balanza, cuál es el peso de nuestra vida delante de Dios y qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, que nosotros veamos, pues sería interesante hacerlo ver hacia nosotros mismos qué es lo que está sopesando en nuestra vida. Si pesa más nuestra carne o si está pesando más el Espíritu de Dios que mora en nosotros desde el momento en que nosotros le dijimos al Señor, sí, te aceptamos como nuestro Señor y Salvador en el momento en que tú me aceptas a mí como tu hijo. Entonces viene el Espíritu Santo a morar en nuestra vida y a provocar, a causar esa transformación, ese cambio en cada uno de nosotros. Ahí es en donde viene ese peso. ¿Qué pesa más? ¿La carne todavía? ¿O ya está pesando el Espíritu Santo con todo para que nosotros dejemos de chocar en contra de ese Dios que quiere amarnos, que quiere llenarnos, que quiere transformarnos, que quiere llevarnos más allá, más arriba, a lo más alto posible de nosotros? Y no estamos hablando aquí de superación personal, ni de vívete una vida feliz, y que eres un campeón y todo eso, sino simplemente hablar de lo que en verdad hay aquí en el corazón, de lo que nosotros tenemos en nuestra vida. Con tanto pasado que traemos, con tanto pasado que tenemos, a veces es difícil hacer pleno contacto con Dios, a veces es difícil hacer un contacto y una comunicación buena y eficaz, viva, delante de nosotros mismos, delante del Señor, delante de los que requieren un testimonio de nosotros. Y pues así nos pasó, leyendo la Biblia por la noche, junto con mi esposa, antes de ir a cama y dormir, leyendo y leyendo y leyendo, nos encontramos con pasajes tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, buscando en la Palabra del Señor alguna palabra para nosotros, para meditar, para compartir, y se ha vuelto bien interesante cómo lo hemos compartido, porque dejamos que fluya, así como ahorita. Yo no traigo nada preparado, te lo digo de corazón, no traigo nada preparado para compartir contigo. Tengo aquí un pasaje de la Biblia que voy a leer, sencillo, breve, y solamente hacerte notar, ¿por qué se nos hace difícil ser cristianos? Y pudiera haber por ahí alguien que vaya a ver este video más adelante, tal vez alguien que lo esté viendo ahorita, y que diga, no, pues es que a lo mejor es difícil ser cristiano porque eres muy carnalote. La neta, la verdad, todos somos muy carnalotes, porque estamos hechos de eso, de carne y hueso. Tenemos una mente que nos guía y nos dice qué es lo que tenemos que hacer. Y tenemos un corazón, una voluntad propia, un libre albedrío que nos hace peligrosamente libres para hacer lo que nos dé la gana a cada uno de nosotros. En ese peligro, ese es donde está esa fina línea con la que nosotros nos identificamos. ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? ¿Qué es lo que yo he hecho en mi vida, con mi vida? Y al estar pisando en esa fina línea, ahí es donde nosotros a veces trastabillamos y caemos más seguido hacia nuestra carne que hacia los brazos del Señor. Te puedes decir izquierdo, derecha, derecha o izquierda, como tú gustes, pero o nos caemos para un lado o para el otro. Y muchas veces sentimos como que, ay, estoy dependiendo de Dios totalmente. Sí, porque te cayó una enfermedad o porque te quedaste sin trabajo o porque tal vez mamá o papá o esposa o esposo, hijo o hija, alguien de la familia está pasando por alguna tribulación, por algún problema. O hay veces que hasta te sientes muy debilitado porque tu pastor o algún líder de tu iglesia están enfermos, están pasando por alguna situación difícil. Todo este año 2020 que estuvo pesado con lo del COVID y que todavía nos tienen con eso, es pesado y piensan, no, me he estado pasando mucho tiempo con Dios. ¿Qué lo puedes pensar así? Y yo te lo respeto. Así como tú pudieras respetar alguna opinión que yo tenga de mí mismo, ¿verdad? Pero, siempre viene el pero. Y el pero va a ser ahorita eso. ¿Qué hemos hecho con nuestro tiempo libre? ¿Qué hemos hecho con el tiempo que nosotros le queremos dedicar al Señor? Uno. Y luego, con el tiempo que nosotros pasamos con otras personas, ya sea en el trabajo, en la casa, con la familia, en donde sea, con los vecinos, X, en la iglesia también. ¿Y qué hacemos con nuestro testimonio? Esa es la parte más importante. Nuestro testimonio es el que tiene que estar impactando ahorita a la gente. Muchas iglesias cerradas, desafortunadamente y desgraciadamente por esto que ya nos está sonando más a manipulación que a otra cosa. Pero, X, eso no tiene nada que ver. Iglesia cerrada implica casas abiertas. Y casas abiertas significa que nosotros vamos a seguir compartiendo con nuestra vida, con nuestro testimonio, ¿Quién es Jesús? ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Quién es ese Dios que se manifiesta en nuestras vidas de tres formas tan poderosas, tan importantes, para que nosotros podamos llevarle el mensaje a otros? ¿Y por qué es tan difícil ser cristiano? Déjame te lo pongo así, bien, bien claro, bien fácil. ¿Te acuerdas de Pedro, verdad? Los que han leído y estudiado su Biblia y han escuchado o visto las historias. Entonces, ya cuando el Señor Jesús estaba en la parte final de su ministerio y estando ministrando ahí con los discípulos y hablando de diferentes cosas, llegan a la cena, la última cena que tuvo Jesús con los discípulos, se instituye lo que hace ahora, conocemos como la cena del Señor, y de repente se acerca Jesús y el Señor le dice también, Simón, Simón, he aquí que Satanás os ha pedido para zarandearos como a trío, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Pedro voltea de volada, le dice, Señor, yo estoy dispuesto a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Pedro se adelantó y dijo, yo voy hasta allá, no, 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 yo no me voy a detener. Y Jesús le dice, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues tres veces que me conoces. ¿Me vas a negar tres veces? Y Pedro voltea y dice, no, Señor, yo nunca te negaré, nunca te negaré, no lo voy a hacer. Estamos hechos de carne y hueso. Y Pedro, por muy valiente que fue, o a lo mejor, como dicen muchos, se le iba la boca muy rápido para decir cosas, o para atreverse, en esa ocasión se atrevió a decir, yo nunca te voy a negar, yo nunca me voy a apartar de ti, Señor, yo aquí voy a estar siempre. Y ahí es donde nos deteníamos, nos seguimos deteniendo mi esposa y yo. ¿Por qué Pedro fue capaz de hacer algo así? ¿Cómo fue posible si Pedro ya había vivido un año, año y medio, dos años con el Señor Jesucristo? Ahí se enredan los que dicen que tres años de ministerio, tres años vivieron los discípulos con él. Si fueron, con una semana que haya sido, y que Pedro haya visto los milagros que Jesús hizo, ¿cómo pudo llegar al final del ministerio de Jesús y que Jesús le dijera, Pedro, me vas a negar? Cuando te despiertas por las mañanas y haces tu devocional, tu oración, a mediodía, o en la tarde, o en la noche, en la hora que lo hagas, yo no te voy a poner una rutina. En el momento que tú lees la palabra del Señor y hablas con el Señor y dices, sí, Señor, yo voy a ir contigo, yo le voy a echar ganas, en el momento que hacemos eso, nos exponemos igual que Pedro para decir, no te voy a negar, Señor, no lo voy a hacer. Y a veces, o muy seguido, la primera persona que se da cuenta cómo le dimos vuelta y negamos al Señor es el cónyuge, el esposo o la esposa, si es que estás casado. A veces son los hijos, a veces son los padres, a veces son los mismos vecinos que están cerquita de nosotros, aquí a la puerta de al lado, o abajo, o arriba, depende de dónde y cómo vivas, tus compañeros, compañeras del trabajo. Ellos no saben si tú dijiste que no ibas a negar a Jesús, o si tú todas las mañanas te levantas orando y dándole tu vida al Señor. Bien, está bien lo que estás haciendo. El problema es por qué nos es tan difícil ir allá afuera o estar aquí adentro en la casa o donde quiera que estemos, a veces hasta en las sillas donde está el templo, el edificio donde te congregas como iglesia, ahí estamos fallándole al Señor, negándole. ¿Por qué es tan difícil ser cristiano? Porque todavía hay carne, porque estamos hechos de carne y hueso. Te lo repito, tenemos una mente, tenemos un cerebro y tenemos libre albedrío, peligroso. Esa línea delgadita que te decía hace rato, para los que están escuchando desde el principio, esa pequeña, fina línea delgadita en la que estamos parados y muchas veces nos caemos más hacia la carne que hacia el Señor. Explico, vamos juntos. Fíjate lo que hizo Pedro. Pedro negó a Jesús verbalmente. Ya cuando Jesús estaba siendo azotado y que se dio cuenta Pedro de que sí, se llevaban a Jesús a la muerte, ahí fue cuando Pedro dijo, no, no, yo no le conozco. No, 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 me confundes, yo no le conozco. Y en la última, en uno de los evangelios, dice que hasta profirió palabras, altisonantes, para que no se notara como, porque le dijeron a tablas como él, no, no, y la tercera vez, y negó a Jesús por tres veces. Y entonces todos volteamos y vimos a Pedro, bueno, pues es que Pedro, pues era muy carnalote, pero ya después se corrigió. Deja el después para después. Ahí Pedro, nos está demostrando aquí y mire que estamos hechos. Estamos hechos, por un lado sí, a la imagen y semejanza de Dios Padre, pero por otro lado estamos hechos de carne y estamos sujetos a esta vida. Y en esta vida es en donde nosotros nos quedamos a veces atorados. Y piensas, ¿por qué? ¿Por qué lo hizo Pedro así? Bueno, piensa, ¿por qué lo haces tú así? Déjame tú, para mí, yo, yo me volteo a ver a mí mismo y la riego, la riego de verdad, tengo mi carácter, tengo mi mal genio, tengo dos apellidos, muy pesadotes a veces, y después de que pasan las cosas es cuando decimos, ¿por qué volví a fallar? ¿Por qué? Porque estamos hechos de carne y hueso. Pero no es una excusa, no es una excusa, porque entonces volteas y ves a Pedro, después de que negó a Jesús y lloró amarramente y después fue a la tumba y encontró la tumba vacía y Jesucristo resucitado y el Señor vino y lo levantó, lo justificó incluso ahí, en esa salvación que ya tenía prevista para él y lo levantó como uno de los grandes líderes, precursores del Evangelio. Se levantó Pedro. No podemos decir, y Pedro nunca volvió a caer. No hay detalle en las Escrituras acerca de Pedro, si volvió a caer o no, pero fíjate, ¿hasta dónde fue Pedro? Pedro fue al final de su vida hasta donde dijo que iba a ir. Yo te voy a seguir hasta la muerte, pero tuvo un deslice, una caída, un tropezón, un agachón, le quité los ojos de encima al Señor. ¿Te acuerdas de ese himno precioso? Pon tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor. ¿Y qué dice? Y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Pon tus ojos en Cristo, lo terrenal ya no va a tener nada que ver en tu vida, pero el problema es que quitamos los ojos de Cristo, viene lo terrenal y nos falla. ¿Te acuerdas cuando Pedro andaba en la barca junto con los demás discípulos y Jesús le dijo, pues ven? Y Pedro dijo, pues sí, pues manda tú que yo vaya sobre el agua, ven. El único loco que se bajó de la barca fue este loco que negó a Cristo, fue Pedro. Se bajó y cuando puso los pies firmes en el agua, dijo, si puedo y empezó a caminar, pero ¿qué pasó? Quitó sus ojos de Cristo. Pero ahí no se trata nada más de que ya no estoy viendo al Cristo que me está hablando, que me está compartiendo de su salvación, de su guianza, de su poder. Ahí estoy viendo cuál es la situación en la que soy. Pedro, los humanos no caminan sobre el agua. Ah, sí es cierto. Para abajo. Omar, vas a batallar. Se va a poner crítica a la situación económica. Se va a poner difícil la situación en tu matrimonio. Seas quien seas, la lógica y la razón te están diciendo, ¿sabes qué? No la vas a hacer. No la vas a hacer. ¿Y qué es lo que vemos nosotros? Nos suena más fuerte el no la vas a hacer que ese Señor que está ahí listo para tendernos la mano. Pero antes que estar listo para tendernos la mano, Él nos llamó. Eso es lo más importante. O sea, Pedro cuando se baja de la barca, Él no está pensando en si Jesús está ahí para salvarlo por si se hunde. Pedro cuando puso los pies en el agua, dijo, órale, y empezó a caminar. El problema fue que después se dio cuenta de que lo que estaba haciendo no tenía lógica alguna. Y al no tener lógica, entra la lógica humana y entonces te hundes. No podemos dejar que nuestra vida se convierta en un hundimiento continuo y continuo y continuo y continuo. Nosotros tenemos que salir de ahí. Alguna vez escuché a un predicador que dijo, imagínate estar cerca de Pedro y preguntarle, oye, Pedro, y si volvieras a vivir ese episodio, a bajarte de la barca, sabiendo que te vas a hundir, lo volverías a hacer. Y según él decía, imaginándonos que podría contestar Pedro, y Pedro respondiendo, claro que sí. Nada más de saber que el Señor me va a tomar en sus brazos, claro que lo vuelvo a hacer una y mil veces. Nada más de saber que el Señor está ahí para tomarnos en sus brazos, lo volvemos a intentar, y lo volvemos a intentar, y lo volvemos a intentar. El asunto aquí, y el punto, ya nada más para dejarte con eso, es que en vez de volverlo a intentar, y volverlo a intentar, y volverlo a intentar, es que lo hagamos de una manera definida, y definitiva, en nuestras vidas. Definición es, ¿qué es lo que quiero hacer? Y hacerlo de una manera definitiva, o sea, decir, ya esa es la última vez, y me va a salir bien. Y al decir, me va a salir bien, me estoy arriesgando, ¿por qué? Porque yo estoy exponiéndome, a que voy a vivir una vida correcta, delante del Señor. Pero al intentar vivir esa vida correcta, delante del Señor, mi vida depende de, de esa mano que viene desde arriba, para rescatarme, que yo me pueda tomar de esa mano. Y al tomarme de esa mano, yo sé que no voy a caer. Nunca volvernos a soltar de la mano del Señor. Nunca volver a decir, ¿qué estoy haciendo? No, no es lógico. Olvida la lógica. Esto se trata de fe. La vida en Cristo, la vida cristiana, se trata de fe. Y si tú y yo vamos a caminar, y vamos a seguir adelante, y vamos a luchar, para que nuestra vida sea agradable, delante del Señor, hay que hacerlo en fe. En fe, delante del Padre. Yo te quiero dejar con eso. Vamos a seguir compartiendo videos. No sé si lo voy a hacer diario, por ahí, si algunos están conectando, no sé si lo voy a hacer diario, pero más o menos a esta hora, entre nueve y media, diez y media, once de la noche, por ahí, vamos a estar compartiendo la palabra del Señor. Así es que, estate ahí al pendiente, si te gusta lo que comparto y cómo lo comparto, aviéntale la liga a otras personas. Ahorita voy a dejar el video para que se quede guardado o grabado, pero queremos hacerte ese énfasis. Y tal vez el tema va a seguir siendo muy seguido eso. Qué difícil es ser cristiano. ¿Por qué? Porque caemos en nosotros mismos. Por ahí hay algunos puntos que sí voy a estar seleccionando para compartirlos contigo en las noches y poder hacernos ver los unos a los otros. ¿Por qué me resulta tan difícil ser el cristiano que debo ser? ¿Por qué me resulta ser, ¿por qué me resulta, perdón, tan difícil ser el discípulo, la discípula que debo ser? ¿Por qué tenemos carne? Seguimos siendo de carne y hueso. Seguimos pensando todavía en aquel o en aquella que me hizo esto o aquello o en aquella ocasión que yo mismo hice eso y todavía traigo algo arrastrando de mi vida. Y por eso todavía andamos ahí patinando y patinando y parecemos un carro que tiene sus cuatro rines puestos, pero nada más dos traen llantas y las de atrás vienen raspando, raspando y no avanzamos. Así estaba Pedro. Y el problema de Pedro fue que Jesús se lo dijo en su cara. Pedro, Satanás me dijo, me lo quiero zarandear. ¿Y qué le dijo Jesús a Pedro? No le dijo, te voy a hacer el paro, no le dijo, ¿sabes qué? Ya le dije al diablo que no se meta contigo. No. Le dijo, voy a hablar por ti. Así me dice, voy a hablar por ti que tu fe no falte. Y después, cuando seas confirmado, vienes y tú confirmas a tus hermanos. ¿Te imaginas que tú escucharas así claritamente la voz de Dios que te dijera, sabes que mañana te va a venir una prueba de esas que te va a agarrar y no te preocupes, yo voy a estar contigo, voy a orar por ti. Y tú así, no señor, hazme el pájaro, no, tráeme a David con su onda y con unas cinco, diez, quince piedras o algo, ¿no? No, no, ahí voy a estar a tu lado, voy a estar orando por ti, voy a interceder por ti. Oye, ¿qué mejor intercesor quieres? Digo, si tú te pones a interceder por tus hijos, por tus padres, por alguien más, ¿te imaginas Jesús intercediendo por ti? Eso, mi hermano, mi hermana, es lo que el Espíritu Santo, eso es lo que nuestro Señor hace por nosotros en el día a día, intercediendo por nosotros. Tenemos un abogado que apela por nosotros y el Señor nos está diciendo, ¿sabes qué? No te caigas, no le falles, fija tu mirada en el Señor y que juntos tú y yo podamos aprender a decir qué difícil es ser cristiano, pero le estoy echando ganas. Es bien difícil ser un buen discípulo del Señor, pero le voy a seguir echando ganas. El apóstol Pablo dijo, ya no es que ya lo haya alcanzado, pero prosigo por ver si logro hacer aquello. ¿Quién soy yo para compararme con Pablo? Todo el mundo decimos así, Pablo era un humano carnal, igual que tú, igual que yo. Lo que lo llevó a hacer grandes cosas fue su fe. Y no es que la fe de Pablo sea más grande que la tuya o la mía. La fe de Pablo era fe. La de nosotros es fe. Y así nos rascamos la cabeza. Oye, hay que dejarnos de rascar la cabeza y hay que decir, Señor, voy a depositar mi fe en ti y la voy a depositar con todo el corazón. Pon tus ojos en Cristo. Si te sabes el himno, canta conmigo una vez, ese coro nada más. Y así nos despedimos. Pon tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Dios te bendiga.